El oficio librado por el juzgado de control a Carlos del Dr. Mercado, ayer en la hora de la mañana, se empezó a dar cumplimiento con, digamos así, el traslado de personal policial hacia la localidad de Carmen, más concretamente hacia Finca La Nación, donde se tenía que proceder al desalojo de dos sectores que habían sido usurpados, las viviendas de la ODIJ, y un sector más al fondo, son cinco manzanas que eran conocidos en el sector ético como el obrador. A raíz de ello y al efecto de dar cumplimiento, se solicitó la colaboración del personal policial de la ciudad de San Salvador de Jujuy como de Alto Comedero, contando ayer con la presencia de algunas autoridades de la provincia, entre ellos el señor Hugo Macedo, que se encuentra actualmente a cargo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, estuvo gente de la Secretaría de Niñas y Adolescencia, gente de los derechos humanos, estuvo presente también el señor Jefe de Policía, el señor Secretario de Seguridad, y otras autoridades, bueno, en este momento no me vienen a la mente. ¿El responsable de estas cooperativas estuvo presente? Bueno, el responsable, si se puede decir, el responsable de estas cooperativas, que todos sabemos que estaban en su tiempo a cargo en la gestión del gobierno anterior, Emilio Cayo, no estuvo presente en ningún momento, sí, en un momento dado, en hora de la mañana, arribó hacia el lugar el señor agente fiscal, el doctor Araya, en todas las mañanas se trató de mantener un diálogo con algunas personas que dijeron ser los representantes de cada sector. En total eran 11 personas, 7 mujeres y 4 masculinos. En todo momento, en primera instancia, trató de mantener un diálogo del señor Macedo, a lo que la gente se negaba, muy inflexible, posteriormente mantuvo un diálogo del señor agente fiscal, estaba en las mismas condiciones, y por último, ya pedían la presencia del ministro de Infraestructura, que vino el señor Rizzotti. También, tanto con las tres personas estas, mantuvieron un diálogo, y la gente en todo momento, como le digo, se demostraba inflexible, no quiso salir en ningún momento, ponían como escudo a los hijos propios, todos chicos menores. A raíz de eso, ante la negativa en todo momento de la gente esta, hay detenidos. El doctor Mercado ordenó directamente la detención de las personas que encabezaban el grupo este. Se procedió al arresto de las 11 personas, y trasladarlo hacia la ciudad de San Salvador de Cucuy. Todos mayores de edad. Todos mayores de edad, como le repito, son 7 personas masculinas, perdón, femeninas, y 4 masculinos. Y trascendió también ese caso de una denuncia por abuso sexual de una persona mayor en la ciudad de Perico. Bueno, sí, lamentablemente, es un hecho delicado, si se puede encuadrarlo así de esa manera, donde está, como detenido, una persona mayor de edad, conocido, dirigente de un centro vecinal, presidente de un centro vecinal de nuestra ciudad. No se puede salvar la identidad. por razones obvias y secretos sumarias, yo no puedo brindar los mayores detalles de la identidad de las personas, ¿no es cierto? Lo que sí le podemos informar es que esta persona, el día miércoles, en la hora de la tarde, la brigada de investigación de nuestra ciudad dio cumplimiento a un oficio emanado por el juzgado de control al cargo del doctor Isidoro Cruz, que se procedió a la detención, al allanamiento del domicilio y a la detención de esta persona. Actualmente se encuentra detenido en la sede de la brigada de investigaciones. ¿Qué está siendo acusado? Y está siendo acusado casualmente por una persona mayor de edad, la víctima, en este caso por un delito contra las personas que sería un abuso sexual. Abuso sexual reiterado, solamente una sola denuncia, ¿hay otro caso con respecto a esto? Porque trascendió también que son dos denuncias. Bueno, en realidad nosotros no tenemos todavía el expediente a mano. Lo que sí le puedo decir es que la carácter que tiene es abuso sexual con penetración y abuso sexual simple en concurso real. ¿Con distintas personas o es la misma persona? Es la misma persona en la que radica la denuncia. Bien. ¿Cuál es la situación de la persona detenida? La persona detenida se encuentra, como le digo, en este momento se encuentra en la ciudad de San Sabés, Jujuy. Ya fue examinada la persona casualmente para determinar la situación actual del inculpado, sobre todo. Obviamente, a partir de que radicó la denuncia de la víctima, fue examinada por la facultad de médico policial. Ahora sí, está detenido de una persona mayor, se le hizo examinada casualmente para establecer el estado de salud, más teniendo en cuenta el estado de salud de la edad que tiene, la masa de edad que tiene esta persona.